Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, creciendo yo un pecado, no escatimos solitarme para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, con los hilos, mi Jesús. El día en que yo me amabo, el alma se bendicece, puesto que no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que yo me amabo, el alma se bendicece, puesto que no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. El día en que yo me amabo, el alma se bendicece, puesto que no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 santo. El día en que yo me amabo, el día en que yo me amabo, el alma se bendicece, puesto que no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria al nombre de Jesús.